Monseñor Leonidas Proaño es uno de los principales referentes de la teología de la liberación. Durante su participación en la diócesis de Ibarra, una de sus principales obras fue la creación de la Asociación Juventud Obrera Cristiana. Conocido por su capacidad de escritura e intelectual, en octubre de 1941 funda la librería Cardijín. Posteriormente fue nombrado obispo de Riobamba en 1954, época en la que inicia un proceso de la mano de quienes posteriormente se convertirían en sus principales aliados, las comunidades indígenas. Desde su espacio en Riobamba luchó constantemente por introducir la justicia social en relaciones con los indígenas para promover su acceso a la vida pública y al poder político. Fue entonces que empezó a ser conocido como el obispo de los indios y adoptó con entusiasmo la tesis de la teología de la liberación. Rescatar la cultura indígena no significa volver atrás. Hay muchas cosas positivas, buenas que tenemos que aprovechar en los tiempos actuales y creo que no solamente es posible sino que es un bebé. En 1960 creó las Escuelas Radiofónicas Populares de ERPE y fue una herramienta fundamental para alfabetizar a los indígenas en su propia lengua. Luego en 1962 Monseñor fundó el Centro de Estudios de Acción Social, también para ayudar a las comunidades indígenas y que de esta manera cuenten con un desarrollo social, económico y cultural digno. En 1986 Monseñor Leonidas Proaño fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz. ¿Qué me importa si me dan o no me dan ese galardón que se llama Premio Nobel de la Paz? Continuó con su trabajo por los derechos de los indígenas, por lo que en 1988 junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador promovió la campaña 500 años de resistencia india. Sin embargo, a finales de 1987 se detectó que sufría un cáncer avanzado en el estómago que lo debilitó rápidamente. El 30 de agosto falleció a los 78 años de edad. Después su cuerpo fue llevado a San Antonio de Ibarra y enterrado en el cementerio de la comunidad de Pago Cueco. Tenemos que aprender a dar a cada cual todo lo que tiene derecho para que haya paz. Y tenemos que aprender a decir la verdad para que haya paz.